Plaqueta Y por qué no abres el este cuando traes los polletes Que yo no los metí ahí, joder, ¿a quién los metió? No, se cayeron solos ¿Cómo es una cara ahí? No, chacles, chacles La leche Mierda, espérate coño ¡Lol! Por el aura, por el aura de la espada, chacles Le estaba dando yo para que no pasas eso Pero le empezaste a dar tú Ala, ya no hay pollo, no rayes más con eso Bueno Así es como sacar un pollo de un lugar extraño, natándolo Eh, ¿qué más? Pues no sé, muy bien Oye, aquí la caña de azúcar está ya bastante Yo llevo ya seis diamantes Pues está bien porque las armaduras no las tenemos ni completas todavía Por cierto, con los libros que me habéis dado voy a encantar ahí a ver qué sale Son ya a level 30, ¿no? Con las librerías Sí Sí Voy a darle caña a ver qué... Oye, que tengo que pillar lápiz Joder Tenemos lápiz, ¿no? Sí Hay mucho, mucho lápiz Vale Tengo nivel 25, ¿qué coño hago con eso? Pues libros, ahora te doy un par y encantas tú también Chuckles Yo estoy en nivel 29, pero estoy a ver si subo a nivel 30 ya Sí, sí, prepara libros que yo también necesitaría encantar un par de ellos Ok Prepararé más Si alguien cogió mi cuero yo tenía un montón cuando morí No, sí, hice yo 12 libros Golpeo, eficiencia... Ahí en el cofre de la comida 8 millones de... Oye, Chuckles, yo te veo aquí más de 10 ovejas, ¿eh? Esto no está permitido en el server, ¿eh? Golpeo 1 Que te la pique un pollo Eso que hay por ahí suelta ¿Cuál de estos? Jolín, es que no tengo nivel 30, leche Entonces no encantes, joder Pues he encantado un libro, con golpeo 1 Bueno Luego lo combinamos y eso Pues no tengo un nivel suficiente, macho, para hacer esto ¿Hay algún cofre especial para los libros encantados, Raúl? No lo sé No Pues lo voy a dejar aquí, yo que sé Había de comida y esas cosas, pero todo lo demás lo dejé por ahí O sea, me rayé Uf Entre todos los cofes que estaba ya abriendo y todo entero y todo Ojo, lo vi Vale Pues... Vale Pues qué os parece que lo vayamos dejando por aquí Y avisamos a la gente que vamos a seguir Detrás, o sea, fuera de cámara Para el tema de pillar más diamantes y todo eso Que realmente... Sí, que para el siguiente y para el capítulo ya estaremos Para los siguientes preparados para ir a Lender Me voy a ir a dar un paseo Pues así nos podemos despedir Chaclers, despídete Ahí Adiós chavales Nos vemos Adiós Adiós chavales Gracias por ver el video.